Así está la mañana, junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana, así está la mañana Junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, llega gracias al auspicio de... Si vienes en el centro, suburbio oeste o sur de Guayaquil, este anuncio es para ti Tú eres parte de un millón cien mil beneficiarios que cuando lava los platos, la ropa o se cepilla los dientes Esas aguas van directo a la planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas ¿Y qué creías, ñaño? ¿Que estas aguas se van de una al río? Para nada, porque son tratadas y se descargan limpiecitas al río Guayas Para que esto ocurra, el municipio de Guayaquil, a través de Mapag, construyó Las Exclusas La planta más innovadora del Ecuador en tratamiento de aguas residuales Las Exclusas, el futuro, está en Guayaquil Guayaquil, ciudad de todos Buen y viello día, amigos de Así Está La Mañana Es un gusto, un placer tenerlos nuevamente aquí en su casa Recuerden seguirnos en redes en arroba, telepremier, arroba Así Está La Mañana Y en nuestro canal de YouTube Tele Premier Plus Estoy aquí en compañía de nuestras amigas de Samarcanda Que hoy nos traen este delicioso plato Ángela, querida, bienvenida Hola, mis buenitas, muy buenos días Para mí un gusto nuevamente estar aquí En lo que ya podría decir mi casa Ahorita les vengo trayendo un plato Delicias del Mar, sería, ¿no? Se ve delicioso Tengo unos mariscos, ¿no? Que mi mamá me manda del campo, de Esmeralda Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo Y a llevarlo a debutar Para ver qué tal sale mi arroz con conchita Con almeja, camarones y pescado y calamar Muy bien, se ve espectacular este plato No se imaginan, todos aquí estamos babiando por el plato Porque se ve delicioso Pero tenemos que continuar con el programa Así que voy a dar paso a nuestra querida doctora Alexandra Que nos tiene novedades al otro lado del estudio Y yo me quedo con el sabor de mi arrocito del mar Mi querida Juani, y tenemos más Emma Pack Si vives en el centro, suburbio oeste o sur de Guayaquil Este anuncio es para ti Porque tú eres parte de un millón, cien mil beneficiarios Que cuando lava los platos, lava la ropa o se cepilla los dientes Estas aguas van directo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales Las esclusas Un hito de modernidad ejecutado por municipio de Guayaquil y Emma Pack Las esclusas, el futuro está en Guayaquil Y ya estamos de vuelta acá Y tenemos a nuestra súper invitada Que ya es parte de la casa Cassandra, bienvenida Muchas gracias, buen día Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante Que son los rollitos de más en nuestro cuerpo Y un tratamiento para ello Y eliminarlos, ayudarla a contrarrestar Esto de vernos en nuestra silueta como nosotras deseamos Los masajes reductores Bueno, nuestra cosmiatra favorita Nos va a hablar sobre masajes reductores ¿Hay alguna situación que tendríamos que tener en cuenta antes de hacerlos? ¿Cuáles son las contraindicaciones o posibles riesgos? ¿O cualquier persona se puede realizar estos masajes? Cualquier persona que esté bien de salud ¿En qué caso no? Alguien que es hipertenso Diabéticos Más que todo diabéticos porque no tienen un metabolismo También ver mucho si no tenemos desequilibrios hormonales ¿Por qué? Porque muchas veces la alimentación, el día a día Lo que vivimos al diario En el estrés que convivimos No sé si usted ha escuchado que el desequilibrio hormonal Va conllevado al hecho del hipotiroidismo Los ovarios folquísticos Muchos factores Entonces todo esto la paciente debe saberlo antes de... ¿Por qué? Porque si no no vamos a tener un resultado efectivo como tal Y va a haber molestias ¿Y en el caso de una persona que tenga colon irritable, por ejemplo? También porque las personas que tienen colon irritable Tienen que estar siempre llenas de gases Hinchados Entonces la manipulación al momento de realizar un masaje reductor No va a ser ideal No va a ser... Una no va a ser el tratamiento efectivo Y otra más bien podemos empeorar El método patológico que tiene la persona Pues no ¿Hasta cuántas horas antes o minutos antes del masaje reductor La persona puede ingerir alimentos o líquidos? Dos horas antes Dos horas antes Dos horas antes como mínimo No puede estar recién terminé de comer Y ya voy a... O recién desayuné o almorzar Y ya me voy a realizar el tratamiento No porque nosotras manipulamos Manipulamos al momento de aplicar aparatología Que ayuda a desvanecer la grasa dentro del cuerpo ¿Verdad? Y la manipulación que hacemos al darnos masajes También va a ser que no haga una buena digestión Y en el caso de las mujeres que han tenido Poco tiempo atrás una cesárea ¿Qué tiempo tiene que esperar una mujer cesariada Para hacerse este tipo de masajes? Mínimo un año Por la cicatriz Mínimo un año Y es un punto muy importante Que casi no se toma en cuenta Pero es muy importante Sumamente importante Mínimo un año ¿Por qué? Porque la cicatriz tiene un proceso de cicatrización De no podemos mantener una manipulación agresiva Hacer esfuerzo o esfuerzo en la zona Y la aparatología que aplicamos También nos va a ser de ayuda para eso Más bien podemos producir un queloide Podemos hacer que la cicatriz se tienda a abrir O sea, debemos de tener cumplir parámetros Dentro de lo normal para no poder agredir a la persona En vez de realizar un tratamiento óptimo Bueno, ya saben para quienes están en ese proceso de recuperación De una cesárea De una cesárea, bueno, tienen que esperar Porque también el útero está grande Tiene que volver a su tamaño normal Y cicatrizar también por dentro Porque no solamente la herida que está de manera externa Pero bueno, antes de continuar con estos masajes reductores junto a Cassandra Vamos a ver en cocina cómo vamos Vamos a ver Juanita Cuéntanos ¿Qué tienes por allá? Aquí con este plato maravilloso Que está lleno de manjares Ángela, coméntenos un poco ¿Qué nomás tenemos en este maravilloso plato? Ya que no es un arroz marinero Me comentabas porque no tiene cangrejo O sea, no tiene cangrejo Y no tiene lo que lleva un arroz marinero Este tiene delicias del mar Porque solamente viene con cosas de Cosas del mar O sea, decirte que viene con conchas Que generalmente las almejas pues se las cogen en los ríos Ríos de agua dulce Las almejas y los ostiones también se los cogen en ríos de agua dulce Entonces ahí viene el camarón Este camarón también es hecho de piscina O sea, no es el camarón generalmente que se utiliza El mar para los arroz marineros O sea, son cosas diferentes Es producto totalmente distinto Perfecto ¿Y cómo los preparas? ¿Por separado? Por separado Generalmente por separado Porque cada uno tiene diferentes Generalmente las conchas Ellas vienen con la tierra mismo del río Porque el río pues trae arenas Y ellas vienen con tierra de... Hay que limpiarlas y lavarlas bien Hay que lavarlas primero Sele su proceso para que salga lo que es arena Porque si lo ponemos así Saldrá totalmente con... Claro Y el arroz también lo preparamos aparte Todo aparte Todo aparte Para que pueda tener Quedar con la consistencia Porque si me pongo a mezclar todo No me va a quedar No me va a quedar bien Y va a salir mal O sea, todo va a salir mal Porque cada cosa tiene su proceso Su lugar y su espacio Así es O sea, un proceso lento Pero seguro y delicioso Te juro que sí Porque si tú te pones a darte cuenta Las conchas en la época de antes Lo que es las conchas, las almejas Generalmente nosotros las cogíamos Las lavables, sacábamos la arena Y tú hacías un desastre excelente Claro Con lo que es almejo Entonces ahorita ya se me vino Y yo dije, bueno Vamos a hacerlo de una manera diferente Para ver cómo me queda Si me queda como un arroz marinero O me queda como unas delicias Y para mí unas delicias Una delicia Y recordemos que en los procesos de cocina Se utiliza bastante agua Así que recordemos que si vivimos en el centro Suburbio oeste o sur de Guayaquil Este anuncio es para ti Porque tú eres parte del millón Cien mil beneficiarios Que cuando lavan los platos Lavan la ropa O se cepillan los dientes Estas aguas van directo Hacia la planta de tratamiento De aguas residuales Las esclusas Un hito en la modernidad Ejecutado por el municipio de Guayaquil Y Ema Park Las esclusas son parte del futuro De Guayaquil Si te comes mis delicias del mar Tienes que hacerlos con agua Y continuamos queridos amigos En Anciesta de la Mañana Con estas recomendaciones Junto a Cassandra Briones Nuestra cosmiatra de la casa Nuestra cosmiatra invitada Hoy con masajes reductores Vamos a empezar Vamos a ver como se realizan Cassandra Cada que tiempo se pueden realizar Estos masajes Dentro de un tratamiento De masajes reductores Lo realizamos dos veces por semana Las sesiones mínimas Y lo realizamos dos veces por semana Y mínimo son ocho sesiones Normalmente duramos entre un mes O un periodo de mes y medio o dos Dependiendo de la paciente Y que es lo que necesite Y para aquellas que están siempre ocupaditas Y apuradas Corriendo con el tiempo ¿Cuánto dura una sesión? Eso pasa A partir de que sesión Vemos los resultados Después de la cuarta sesión Después de la cuarta sesión Desde el inicio Siempre vamos a ver un cambio Vamos a ver un cambio En nuestro metabolismo Las idas al baño Vamos a tender a hacer Muchas mas veces Ir a hacer pis Y por ejemplo Normalmente siempre Vamos a ver Que ya empezamos a sentir Nuestro abdomen Más estilizado Más suelto Empezamos a reducir medidas Que es lo que nos interesa Que es nuestro objetivo En el momento Y por ejemplo Siempre tenemos que tener en cuenta La alimentación Que es muy importante En casa El consumo de agua Mínimo dos litros diarios Y la alimentación Equilibrada Sobre todo Reducir comida inflamatoria ¿No? Así es Harinas blancas Azúcares Etcétera No solamente durante el periodo Sino siempre Permanentemente Tomarlo como hábito Y también algo muy importante Yo siempre lo recomiendo A mis pacientes Es que tienen que utilizar faja Durante el tratamiento ¿Por qué? Porque en el momento De nosotras manipular ¿Verdad? Realizar este procedimiento La grasita se empieza a distribuir Y se empieza a aflojar Con la aparatología Que utilizamos Porque el ultracavitador Lo que va a hacer Es dilatar la grasa ¿Ya? Y con eso Ejerciendo presión con la faja Vamos a hacer que la piel Se pegue No solamente Vamos a hacer A reducir medidas Sino también a crear Una armonización ideal En nuestro abdomen ¿No? Abdomen, cintura ¿Y qué tiempo dura la sesión? Por ejemplo Lo que está haciendo en este momento Tu brinda asistente Entre hora, hora y media Hora, hora y media Sí Tienen que ir ¿Y dónde te encontramos? Tienen que ir con tiempo chicas Tienen que ir con tiempo Porque si se toma Así es Y agendar sobre todo ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te pueden contactar? Casandra Briones Salón Spa En Instagram o Facebook Y estamos ubicados Atrás del mal del sur Y ingresando por el lado del café Excelente Bueno Y cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que está haciendo Tu asistente en este momento? En este momento Estamos pasando ultracavitador Si ustedes pueden ver El ultracavitador ¿Qué va a hacer? Va a dilatar la grasa La va a dilatar Una vez que nosotros Terminemos de pasar El tiempo ideal ¿Qué es? Porque esto también Te va a llevar Un tiempo específico Realizamos un masaje Con radiofrecuencia Acompañado después De la manipulación Y realizamos Un drenaje linfático ¿El drenaje linfático? ¿Qué va a hacer? Va a llevar la grasa Hasta los ganglios Y lo vamos a desechar Por medio de la orina Yo siempre les recomiendo Que después de que Realicemos El masaje reductor Como tal En casa Bueno en el momento Que sale O sea saliste De tu sesión Tómate un litro De agua como mínimo Esto va a hacer Que deseches Todo lo que acabamos De remover en el tratamiento Para que siga eliminando Durante el día Así es Y tomar también Este Si es posible Algo que nos estimule La Drenar ¿Cómo es que por ejemplo? Agua de alcachofa También puede ser Agua de apio Natural Y no te va a hacer daño Y te va a hacer Que vayas más veces Al baño Y esto va a hacer Que por medio de la orina Desechemos la grasa Excelente recomendación Y que más efectivo Los masajes Que son manuales O este tipo de aparatos O son complementarios Son complementarios Son complementarios Nosotros siempre trabajamos En una combinación Desde el manual Hasta la aparatología ¿Por qué? Porque con eso Vamos a obtener Un resultado óptimo El manual Ya mismo Nosotros lo realizamos Con las manos Con copas Y hacemos que La grasita Que ya acabamos De dilatar Con el ultracavitador Desecharlo Y obvio No solamente También tenemos que Enfocarnos En un solo Y que voy a reducir Medidas Sino que voy a mejorar La imagen Y la siluota De mi abdomen Ya vamos a mejorar La textura De la piel Porque eso trabaja La aparatología La aparatología Hace que generemos Colágeno Reafirmemos la piel Y por ende Va a hacer Que se reafirme Se compacte No se vea La piel flácida Vamos a evitar La flacidez Es interesante Lo que comentas Porque muchas mujeres Son delgadas Tienen formada Su cintura Pero el aspecto De su abdomen Tal vez no es el mejor Y se ve muy flácido Y por eso da mal aspecto Y a pesar de tener Una bonita figura Tal vez le da un poco De vergüenza Usar un bikini Por ejemplo Así es A veces Hay pacientes Que me dicen Que me quiero hacer reductor Estoy gordita Y al rato de la hora Cuando ya hacemos El análisis No necesita Un reductor como tal Sino un tratamiento Reafirmante Que lo combinamos Con radiofrecuencia Con tratamientos fríos Para que ayude A compactar la piel Y la piel Se vaya pegando Muchas veces Después de la Del parte Quedamos inflamadas Y tendemos A quedar flácidas Después de eso También es ideal Tratamientos con radiofrecuencia Y una dieta adecuada En casa Va a hacer que La piel se nos vuelva A compactar Para quienes Se han realizado Una abdominoplastia Por ejemplo Después de Qué tiempo De haberse realizado La cirugía Es recomendable hacerlo Mínimo un año Mínimo un año También Mínimo un año Recuerden que En una abdominoplastia Trabajamos Trabajan Mejor dicho Con una cicatriz Grande Donde no puede ser Manipulada Con cualquier Aparatología Ni de una manera Irresponsable Y hay que cuidar Mucho eso Ahora Lo ideal Después de Una abdominoplastia Hacerse tratamientos Reafirmantes No muy agresivos Siempre especificarlo Con tu cosmiatra Decirle Especificarle Lo que te acabaste De realizar Para que ella pueda Obtener el protocolo Correcto Excelente Entonces continúan ¿Por qué movimientos Circulares siempre? Siempre Porque una vez Que nosotros Ingresamos a la grasita Tenemos que hacer Manipulaciones No hacer cuadros Tan dispersos Siempre es poco a poco Y ahí vamos tratando La grasa Si ustedes pueden ver Hace un momento Cuando ella ingresó Tenía el abdomen Un poco más inflamado Ya lo empezamos a manipular Y ya se va empezando A dilatar Así es Y siempre son Como manipulaciones Circulares En este momento Estamos pasando Radiofrecuencia Este es uno De los que le acabé De hablar un momento Una aparatología Que utilizamos Para hacer que la piel Genere colágeno Y premio interno O sea calor Y esto va a hacer Que la piel Se vaya compactando Se vaya pegando No quede flácida La piel Excelente recomendación Y bueno Recuerden que aquí también Más adelante En breve vamos a hablar Sobre el ego Es bueno No es malo Hay personas que Casi siempre Estamos observando Ciertas características En alguien Que podría estar hablando Todo el tiempo De sí mismo Y esa palabrita De que egocéntrico Que eres Que antipático Que eres Bueno vamos a ver De que se trata el ego Si es bueno O no Más adelante Les vamos a Vamos a abordar Este tema Pero ahora Mi querida Cassandra Vamos a volver A cocina ¿No? Ah no A cocina no ¿A dónde nos vamos? Nos vamos con Juanita Juanita Cuéntame Yo pensé que era cocina Pero vamos Juana Cuéntanos ¿Qué vamos a hablar ahora? Ok Hoy vamos a enlazarnos En breves momentos Hojas a Jodellería Y nuestro querido amigo Ariel Mayorga Tenemos el enlace ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo estás querido Ariel? ¿Cómo estás? Bueno un gusto Otra vez Gracias por la invitación Como siempre Y siempre por ese cafecito A distancia ¿Qué nos puedes presentar hoy día? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué cositas hermosas Como las que haces Nos vas a enseñar hoy? Ya Ahora realmente es algo Una promoción Nunca te viste Que hemos sacado realmente En casa Es algo que Lo hemos hecho Esta campaña Recientemente Se llama Weekends De descuentos ¿No? Tenemos el 50% De descuento En nuestras colecciones Ah bello Que la gente se llama Wow O sea 50% Solo los fines de semana ¿No? Modelitos como este Modelito Si lo pueden observar En cámara O modelitos Como este De acá Y aletitos Así Todo elegante Todo lo que son Argollitas Aletitos chiquitos Lo más clásico Todo está Al 50% De descuento Sin excusas Ok Que lindo Que hermoso Saber todo esto Que estás De iniciativa Haciendo ¿Quieres comentarnos Algo más? Claro Y recuerden siempre Que cuando A pesar de que Ven un modelito Que les gusta El fin de semana También pueden Permitir que Diseñemos Personalicemos El diseño Que ustedes Quieren hacer En la línea Haza Porque en Haza También fabricamos Joyas de oro Y en plata Ah que belleza Podemos personalizar Vaya joyas Tengan pendiente Eso La personalización Lo que es para uno Su único Es hermoso Sobre todo Cuando somos egocéntricos ¿No es verdad Querida Alexandra? Ok Lo que vamos a darles Muchas gracias Querido Ariel Por esta presentación Por enseñarnos Tus joyas Siempre es interesante Ver lo que tienes Las propuestas Que realizas Y voy a dar paso A nuestra querida doctora Hoy hablamos Sobre masajes Reductores Y ya hemos hablado De en qué casos Aplicarlos Cuando no Cómo lo hacemos Pero ahora También tenemos Que aclarar Cuáles son Los cuidados Que debemos tener En casa Para que sea El resultado Que esperamos Claro El cuidado En casa Debería de ser Utilizar faja Durante el tratamiento Y post Yo siempre recomiendo Siempre utilizar faja Así sea Tres veces por semana Si trabajas Por ejemplo Puedes utilizar Sales de tu casita Te aplicas Te pones tu faja Y después de tu horario laboral Te la quitas Porque también es muy importante Chicas Concientizar el uso De la faja No utilizar la faja De manera adecuada Tampoco es ideal Para nuestro cuerpo También es agredirlo Entonces Uno de los De los De los De lo ideal Para el cuidado En casa Sería que utilicen faja Tomen aguitas Drenantes Naturales Siempre Siempre natural Y la dieta Equilibrada Por favor No harinas finas Evitar los azúcares En exceso Y después del tratamiento A disfrutar De su cuerpo En este momento Estamos realizando Pues como ustedes ven La manipulación Del drenaje Si ustedes pueden ver Cómo se va Viendo el abdomen Cogiendo forma Estilizando ya la cintura Y hablando de faja Cassandra Brevemente ya Para cerrar el bloque ¿Cuál es una La faja más recomendable? Porque hay muchísimos Tipos de fajas ¿Cuál es la más recomendable Y la menos O la más nociva Para el cuerpo? ¿Y qué tiempo utilizarlo Durante el día? Una fajita Que no tenga Alambres Varillas Dependiendo Si eres Si eres Voluptuosa No sería recomendable Ya Si Ya estás Estilizada No tienes Demasiado sobrepeso Ahí sí sería Recomendable Utilizar una Con varillas Siempre yo recomiendo Las que tengan Power net Las fajitas De tela No que tengan Látex El látex Es agresivo A prolongadas horas Si la vas a utilizar Una, dos, tres horas Como máximo Ok Pero si la vas a utilizar Más de cuatro horas Es agredir la piel La daña Excelente recomendación Sobre todo para nosotras Que vivimos en la costa Donde el calor nos Así es Bueno queridos amigos Ya regresamos Nos vamos a un pequeño corte No se pierdan los siguientes temas Ya regresamos Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana Seguimos con más contenido de calidad Hoy hablaremos sobre el ego Cómo saber si es positivo y negativo Además Seguimos con más de la gastronomía nacional En Así está la cocina Todo está rico Seguimos con más Y recuerda Que en familia Todo es mejor Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana Si vienes en el centro Suburbio oeste O sur de Guayaquil Este anuncio es para ti Tú eres parte De un millón cien mil beneficiarios Que cuando lava los platos La ropa O se cepilla los dientes Esas aguas van directo A la planta de tratamiento De aguas residuales Las esclusas ¿Y qué creías ñaño? ¿Que estas aguas se van de una al río? Para nada Porque son tratadas Y se descargan limpiecitas Al río Guayas Para que esto ocurra El municipio de Guayaquil A través de Mapag Construyó las esclusas La planta más innovadora Del Ecuador En tratamiento de aguas residuales Las esclusas El futuro Está en Guayaquil Guayaquil Ciudad de todos Alcaldía de Guayaquil En Haza Joyería Puedes personalizar Tu joya en oro Además Puedes obtener Tu crédito directo En nuestras colecciones Te esperamos En los ríos Centro Ceibos Entre Ríos Y Dorado En la ciudad de Guayaquil Y no te olvides Tenemos promociones únicas Online Difieres sin intereses Con todas tus tarjetas Martes y jueves De 9 y 10 de la mañana Tienes una cita conmigo Aquí Por la señal de Telfermier En la sentencia de Dupley Así está la mañana Muy buenos días Mi gente hermosa Las mañanas ahora son diferentes Porque nos gusta estar contigo Ceviche de camarón La mayonesa solamente se hace con la clara No, el huevo entero Te vas a hacer algo rápido Un delicioso Nos gusta informarte Una denuncia anónima Y esto fue Así está el mundo Nos gusta enseñarte Animales de compañía Cumplen una función muy importante Nos gusta enseñarte Nos gusta guiarte Las tarjetas Las pueden usar niños A partir de los 2 años Nos gusta mimarte El uso del bloqueador solar O también solo usar cuencos piedranos Cuando la persona Que está siendo seducida Porque tiene el rol de poder No quiere acceder Para hablar de trastorno de lenguaje El niño no puede ser menor de 5 años Simplemente somos Maga sin hecho para ti Porque en familia Todo es mejor En familia Todo es mejor Así está la mañana De lunes a viernes 10 a.m. Por la señal de Telepremier Contigo siempre Si vienes en el centro Suburbio oeste O sur de Guayaquil Este anuncio es para ti Tú eres parte De un millón Cien mil beneficiarios Que cuando lava los platos La ropa O se cepilla los dientes Esas aguas van directo A la planta de tratamiento De aguas residuales Las esclusas ¿Y qué creías, ñaño? ¿Que estas aguas Se van de una al río? Para nada Porque son tratadas Y se descargan limpiecitas Al río Guayas Para que esto ocurra En el municipio de Guayaquil A través de Mapag Construyó Las Esclusas La planta más innovadora Del Ecuador En tratamiento de aguas residuales Las Esclusas El futuro Está en Guayaquil Guayaquil Ciudad de Todos Alcaldía de Guayaquil La gratitud Es algo que siempre Debemos tener en cuenta En la vida No es solamente Agradecer por las cosas buenas Es agradecer Por esas situaciones difíciles Que la vida nos da Porque esos son aprendizajes Que nos ayudan a valorarnos Y a valorar Todo lo bueno que tenemos La gratitud Es algo que nos da soporte Nos da tranquilidad Nos da paz La gratitud Es algo que siempre Debe existir en tu vida Y en tu mundo Acuérdate Que lo bueno Es tan importante Como lo que nosotros pensamos Que no es tan bueno Nos ayuda a crecer Nos ayuda a amarnos Y a valorarnos Viva la vida Bienvenidos nuevamente Amigos A Así está la mañana Y si vives en el centro Suburbio oeste O sur de Guayaquil Este anuncio es para ti Porque tú eres parte De un millón Cien mil beneficiarios Que cuando lavan los platos Lavan la ropa O se cepillan los dientes Estas aguas van directo Hacia la planta De tratamiento De aguas residuales Las Esclusas Un hito De modernidad Ejecutado por el municipio De Guayaquil Y Emma Park Las Esclusas El futuro está En Guayaquil En un parque natural De 72 hectáreas De terreno De Visoco Bosnia Recrearon la famosa Obria Obra de Vincent Van Gogh Que lleva por nombre La noche estrellada Donde se utilizaron Más de 130 mil arbustos La mujer Sorprendió a los visitantes Del museo de Lorraine En París Pues mostró sus genitales Ante los cientos de turistas Que visitaban cada día Este recinto cultural Al final Fue detenida Y parece que solo quiso Sus 15 minutos de fama La impresionante Aurora Boreal Fue captada En medio de una tormenta Electromagnética Y causó un gran asombro Además estuvo acompañada Por una hermosa Lluvia de estrellas Ahora voy a dar paso A nuestra doctora Y el querido abogado Continuamos en Así hasta la mañana Aquí en sala legal Tenemos a nuestro abogado Nuestro querido abogado Como decía Wani Adrián Castro Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día Gracias por estar acá Y hoy tenemos un tema Bastante Más que interesante Es complejo, ¿no? Vamos a hablar sobre Explotación sexual comercial Relacionado con la pornografía infantil Vamos a preguntarle al abogado ¿Cuál es la pena? Querido abogado Cuando hablamos de explotación sexual ¿A quién nos referimos? ¿Cómo se configura esto? Bueno, quisiera remitirme A la norma expresa como tal Se encuentra tipificado En el artículo 100 Del Código Orgánico General Penal Indica lo siguiente La persona que En beneficio propio O de terceros Venda, preste, aproveche O dé En intercambio a otra Para ejecutar uno o más actos De naturaleza sexual Será sancionada Con pena privativa de libertad De 13 a 16 años Si la conducta descrita Se lleva a cabo Sobre personas adultas mayores Niñas, niños Adolescentes Mujeres embarazadas Personas con discapacidad O enfermedad catastrófica Personas en situación de riesgo O se encuentren en situación De vulnerabilidad O si entre la víctima Y la persona agresora Se mantiene O se ha mantenido Una relación consensual De pareja De familia Conyugal O De dependencia económica O exista vínculo De autoridad civil Militar Educativa Religiosa La pena La pena de privación De libertad Será de 16 a 29 años Eso es lo que dice La norma De manera expresa En el Código Orgánico Entral Penal Es decir Se considera explotación sexual Todo acto Que vaya En Tener algún Beneficio económico Exponiendo A una persona Sus genitales Exponiendo Exponiendo de pronto Un acto sexual Sea en video Bueno Ya vamos a lo que sería También Si es que es en el caso De menores De pornografía infantil También Claro Todo esto Conlleva Lo que es la explotación sexual Pero Ya se desprenden Pues otras aristas Como tal De la explotación sexual Pero básicamente Es eso Y la pena Es bastante severa Por lo que podemos ver La pena Es una de las más altas Que existe En el Código Orgánico Que trae pena En nuestra Nuestra legislación ecuatoriana Hoy por hoy Vemos muchas familias Inclusive ¿No? Personas Que se dedican A Poner su vida En redes Con toqueros Tubers Y muchos de ellos Tienen hijos Otros son Adolescentes O jóvenes Que también Comparten pantalla Con sus hermanos Menores de edad Y algunas veces Quienes hacen Haters Comentan Deja de explotar A tu hermano Deja de explotar A tu hijo En que casos Si se habla de explotación En estas situaciones Porque puede ser Que hay una línea Muy delgada Entre una situación Y otra Muchos Esperan Tener muchos más seguidores Mientras más actividades Mientras más experiencias Exponen Al público En general Pero ¿Cuál es la línea Que no se puede Sobrepasar Porque puede decir Alguien Yo no estoy Recibiendo dinero A cambio de esto Pero sin embargo Podría estar exponiendo A un menor de edad A una situación Como esa ¿Esto conlleva penalidad O no? Por supuesto Claro Más aún Cuando son menores de edad Pero también Cuando son personas adultas Cuando se lo hace Así sea de manera Consensuada Pero que no se le comparta Esos réditos económicos Es una explotación sexual Por supuesto que sí Y se da mucho también En el fenómeno A través de De redes Como X En X Hay mucho De eso Y es permitido Por ejemplo Personas que explotan A A Familiares O amistades Amigos O amigas Que exponen Sus partes Y luego Eso se vende En Páginas azules Podemos decir el nombre Como OnlyFans Por ejemplo Entonces Y Claro Hay una persona Que se encarga De hacer eso Y Exacto Hay réditos ¿Por qué? Porque es monetizado Entonces Y si no le comparte A la persona Que sea mayor de edad Tese a su autorización Si estamos hablando También de una explotación sexual Por el ámbito comercial Más que todo Bueno Como padres de familia Tenemos que tener Mucho cuidado De no pasar esa línea Por si por seguridad Sería conveniente No exponer a los niños Incluso en estados De Whatsapp Porque hoy por hoy Sobre todo en nuestro país Como está el nivel de delincuencia No solamente por el tema De pornografía Es evitar exponer A los menores de edad A situaciones como esta A espacios como estos ¿Y qué es lo que debería De hacer una persona Por ejemplo Quiena nos está viendo En este momento Que tal vez tenga conocimiento Que algún familiar Algún vecino Directo O familiar Indirecto Podría estar viviendo Una situación como esta ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde se denuncia? ¿Tiene que ser con un abogado Por medio o no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, es importante esa parte Porque hay que denunciar Evidentemente Este tipo de delitos Se denuncia En la Fiscalía General Del Estado En Guayaquil Pueden acudir A la Fiscalía De la Merced Que es en Córdoba Y Víctor Manuel Rendón Frente a mi oficina Valga la cotación Y bueno Normalmente no necesitan No requieren De tener un abogado Porque toda denuncia Recordemos que es gratuita Sin embargo Para el proceso Como tal Para seguir la investigación Si es necesario Un abogado Pero también hay Los defensores públicos Que se encargan De este tipo de casos Ellos sí pueden Ellos están facultados Justamente de acuerdo A la ley Para poder defender Este tipo de casos Excelente recomendación De nuestro abogado Adrián Castro ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, ya nos dijo Nos dio una idea de dónde Pero por favor ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos contactarlo? Bueno, como Adrián Castro.es En Facebook TikTok E Instagram Excelente Ahora abogado Le voy a hacer una pregunta Un poquito personal Pero no, no es necesario Que compartan nombres ¿Ha tenido en su vida Alguna historia de amor importante? Sí ¿Sí? ¿Por qué no? Se sonró un poquito Cuando lo contesta Bueno, queridos amigos Ahora vamos a ver Esta siguiente nota La historia de amor Entre Adamaris López Y Luis Fonsi Vamos con la nota Otra Historia de amor De Adamaris López Y Luis Fonsi A pesar de que La pareja conformada Por Adamaris López Y Luis Fonsi Se divorciaron Hace más de 10 años Vivieron una intensa Historia de amor Ciudad de México La actriz Adamaris López Y el cantante Luis Fonsi Se conocieron En un evento En México En el año 2001 Un año después Se enamoraron Y para el año 2002 El amor surgió Entre ellos Por lo que se convirtieron En una de las parejas Más queridas Del mundo Del espectáculo La pareja Vivió Un intenso romance Pero antes De casarse En el año 2005 La actriz Dio a conocer Que le diagnosticaron Cáncer de mama La dura enfermedad Llegó como una prueba Que los unió Por lo que él decidió Poner en pausa Su carrera Para acompañar A su futura esposa En la batalla Fonsi Estuvo en un momento Importante Y me ayudó A superar Una etapa difícil De mi vida Y eso Se lo agradeceré Toda la vida Así que En ese momento Para mí Fue parte De mi medicina Parte de mi recuperación Y lo agradezco Infinitamente Dijo Adamari López En una entrevista En el año 2006 La también conductora Logró vencer La enfermedad Y por fin Pudieron casarse Y vivir Su relación De pareja Por lo que Parecía Que estaban Preparados Y listos Para cualquier Adversidad Fue en noviembre Del 2009 Cuando ambos Artistas Lanzaron Un comunicado De prensa Que decía Que la historia De amor Había llegado A su fin Luego De ponderarlo Detenidamente Se ha tomado La decisión De separarnos Dijeron ambos Por lo que Habían rumores Sobre lo que sucedió Pues Luis Fonsi Le habría pedido El divorcio A la actriz A través De una llamada Adamari Adamari Bromeaba Sobre el tema E incluso Lo acusó De serle infiel Y de haberle Dicho Que no se sentía Atraído Por ella Tras su Mastectomía Pues lo narró De esta manera En su libro Viviendo Él me dijo Una vez Que no me deseaba Como mujer Mencionó En una plática A sí mismo En la entrevista Con Jordi Rosado Mencionó Más detalles Sobre el final De su relación La historia Que se cuenta Aunque muy dramática Y rentable No solo Está incompleta Sino que no Es fiel A la verdad Yo no te deseo Como mujer Esas palabras Jamás salieron De mi boca Los sentimientos Una separación Un divorcio No se hablan En un día No se dicen Por teléfono Repito Nuestro fracaso Como pareja Nada tuvo que ver Con su enfermedad En el año 2023 Tuvieron Un reencuentro En un reality show Por lo que Adamari López Mencionó Nosotros No nos hablamos Con frecuencia Pero las veces Que nos hemos tenido Que comunicar Ha sido Con cariño Con respeto Él estuvo En el momento En que mis padres Fallecieron Hay una relación Cordial De dos personas Que vivieron Un momento Importante De su vida Por su parte Luis Fonsi Está casado Con la modelo Agueda López Con quien comparte Dos hijos Adamari Es soltera También estamos También estamos En el Facebook Instagram Y el TikTok Ok Si quiere comer Rico y saludable Ya sabe Que tiene Todas las redes Sociales Y todas las opciones Para pedir A nuestros queridos Amigos De Samarkanda Ahora voy a dar Paso A una nota Súper interesante Que es Los beneficios Del queso Más saludable Que se puede comer Descubra Los beneficios Del queso Más saludables Que puede comer Uno de los beneficios Del queso Es que es Muy rico En proteínas Y estas Nos ayudan A formar Y recuperar La masa corporal Además Contiene Vitaminas Sales Minerales Y materia grasa Fácilmente Digerible Es por eso Que el consumo De una porción De queso Al día Es tan favorable Para nuestra salud Uno de los Quesos Más saludables Para comer Con esto En mente El cardiólogo Recomienda El queso Mozzarella Como uno De los mejores Quesos Para agregar A la dieta Es una buena Fuente De proteínas Y calcio E incluso Contiene Probióticos Que pueden Beneficiar La salud Intestinal E inmunológica Los quesos Frescos Son los que Menos Colesterol Y sal Aportan Debido a esto El queso Mozzarella Es el que Recomiendan Como una Excelente Opción Para incluirlo En la dieta Debido a sus Múltiples Beneficios Para la salud Por lo tanto Nos preguntamos Cuánto queso Es saludable La dieta De salud Planetaria Indica que Para ser Sostenibles La cantidad Media Diaria De Productos Lácteos Por persona Estaría En 250 Gramos Un vaso De leche Con un máximo De 500 Gramos Diarios Si hablamos De queso Duro La cantidad Diaria Recomendada Sería De 28 Gramos Aproximadamente Los quesos Que se consideran Más saludables Son aquellos Que sean De cabra U oveja En lugar De los De vaca Porque estos Son más Artesanales Y fáciles De digerir Asimismo Hay que evitar Qesos Con ingredientes Añadidos Como la trufa Los aceites Refinados Y colorantes Amigos Estamos aquí En la siesta La mañana Ustedes saben Que en familia Siempre es mejor Y hoy justamente Con Manny Vamos a conversar De un tema Que seguro Todos lo han escuchado El famoso Ego ¿Será bueno ¿Será mal? ¿Qué opinas tú Bueno Yo no Creo que sea Ni bueno Ni malo Como todo En la vida Debe tener Una percepción Y un pensamiento Crítico Si puedo decir Que dentro De la línea Que más conocía Al ego Fue cuando Rosé Tuve un encuentro Maravilloso Con el budismo Y en el budismo Si se sugiere Un manejo Ético Del ego Porque se ve Al ego Como este Gran creador De muchas cosas Negativas En ocasiones Como el yo 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 Soy Yo puedo Yo hago Yo quiero Todo para mí El yoísmo El yoísmo Exacto Del yoísmo Al narcisismo Un pacismo Un pacismo Correcto Y precisamente Como decías El tema aquí Es complementario El ego No es ni bueno Ni malo Es parte de Porque bueno Como hay muchos También mencionan El ego Es aquel lugar Donde yo quiero estar Porque bueno El ego El ego En realidad Nos ayuda A El autocuidado Así es Tener conciencia De lo que soy Pero el tema Es gestionarlo Porque Como podemos hacerlo Como yo puedo evitar Caer en ese yoísmo Como lo decíamos Con Juan Es soltar Liberarme Del deseo De querer siempre Tener la razón De querer siempre Ser superior Que bueno Alguien me dirá Pero y entonces Donde quedan esos deseos De querer ser mejor Que ayer Pero bueno Ser mejor que uno mismo Pero más no Ser mejor que el otro Podemos inspirarnos En otras personas Pero jamás Ser mejores ni peores Porque todos los seres humanos Somos distintos Somos complementarios Entonces cuando hablamos De ego Hablamos un poco también De ese De ese elemento Que nos ayuda A tener conciencia De nosotros En cuanto a nuestro propio Proceso evolutivo En todos los aspectos De la vida Nos protege también Entonces Cuando hablamos de ego Que muchas personas dirán Bueno pero ya estás cayendo Como en el egocentrismo Ya pareces hasta un narcisista Bueno para que Somos expertos Exacto En poner Etiquetas Y etiquetas a las personas Pero ya sabemos Que no es ni positivo Ni negativo Sino complementario Entonces en resumen El autocuidado La autoconfianza Que también pueden decir Bueno pero eso Suena también un poco Al tema de la autoestima El ego Es algo Menos Inclusivo Y que tiene que ver Más con el desarrollo Personal Es un elemento Más primario Entonces Hay que hacerse una Autoevaluación Todos los días Y sobre todo Evaluarnos También En esa evaluación Diaria Nos ayuda El feedback Que nos dan las personas Exactamente Escuchar a que necesitan En nuestro entorno Exacto Claro Alguna vez te han dicho Juani Que no Bueno yo realmente No te percibo Como alguien egocentrista Pero te ha pasado alguna vez Creo que cuando era adolescente Si un poco Pero creo que en la adolescencia Estamos atravesados Bastante por el ego Porque es parte De la construcción Del mismo carácter Y la personalidad Es como una torre Que se desarma Y la volvemos a armar Con otras Exacto Y no como que se va disipando Exacto Vamos creciendo Vamos tomando Teniendo ciclos diferentes Vamos dejando cosas Tomando cosas Pero si creo que el ego Es importante En la construcción De la personalidad De una personalidad sólida Así es Me parece que las adolescentes Sobre todo Cuando no pueden Tener ese matiz de ego Porque es como un matiz primario Así es El amor propio Desciende mucho Y ahí es donde comienzan Los problemas de no quererse De aceptar un montón de cosas Etcétera, etcétera Correcto Y es que también Recordemos que somos seres gregarios ¿No? Claro Somos seres que nacemos solos Pero tenemos que Como tarea espiritual Aprender a convivir En el colectivo El hecho de que Pues en esa dinámica De dar y recibir De intercambiar Con otras personas También estamos alimentando Ese ego Que eso es más Como a individualismo Estamos también alimentando Esa área de nuestra vida En que tenemos que tener Conciencia de lo que somos ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? Porque todos somos parte ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Exacto ¿Por qué lo quiero? Y que estoy dispuesto A ser por el querer Correcto Así es Hay cosas que son negociables Para mí Y hay cosas que no Y hay cosas que no son negociables Los límites creo que son importantes En todas las áreas de la vida Tanto personales Como sociales Correcto Porque el límite pone Establece precisamente Inclusive Una buena construcción Del mismo ego Coincido contigo Juani Realmente Cuando hablamos de ego Estamos hablando De nuestra parte De un elemento De nuestra personalidad Como lo decía Juani Así que Alimentarlo Podría ser que A veces ¿No? Caemos en esto de que Ay que lindo Que hay muchos quienes dicen No seas adulón No seas adulona Ajá Porque de pronto Hasta se va a creer Bueno Ahí es también Un trabajo personal Que tenemos que Que tener siempre Porque es importante También reconocer Las cualidades Y las fortalezas En el otro Por supuesto Cuando nos sentimos Muy seguros De nosotros mismos Reconocer esas cualidades Por ejemplo Decirle a un compañero De trabajo Que bien que te expresas Exacto Que bien que te manejas Con las personas Me encanta tu manera De relacionarte Con la gente Me encanta como lo hace Y a lo mejor No puedes sentir Que lo hace mejor que uno Porque estamos en un proceso De mejoría continua Exacto Así es Y creo que el ego También es muy Como herramienta Es muy eficiente Cuando puedes ser capaz Cuando el resto de la gente Por ejemplo Ya ha caído En incapacidades De poder manejar Las emociones O poder manejar Una situación Adversa Muchas veces Las personas Con un ego sólido Son como esos líderes Que pueden tomar De la mano La batuta Y decir Bueno vamos por este camino Y hagamos esto No así llegar a lo Donald Trump Pero si manejarlo un poquito Así es Hay que saber gestionarlo Así que queridos amigos Eso ha sido Así está la mañana El día de hoy Nutre su ego Pero sepa gestionarlo Y sepa relacionarse Con los demás Y bueno Juani Ha sido un día espectacular Hermoso Y recuerde que siempre Todo en familia Es mejor Nos vemos pronto Les dejamos un abrazo Y un gran beso Bendiciones Así está la mañana Llego gracias Al auspicio de Si vienes en el centro Suburbio oeste O sur de Guayaquil Este anuncio es para ti Tú eres parte De un millón Cien mil beneficiarios Que cuando lava los platos La ropa O se cepilla los dientes Esas aguas van directo A la planta de tratamiento De aguas residuales Las esclusas ¿Y qué creías ñaño? ¿Que estas aguas Se van de una al río? Para nada Porque son tratadas Y se descargan limpiecitas Al río Guayas ¿Para qué esto ocurra El municipio de Guayaquil A través de Mapag Construyó las esclusas La planta más innovadora Del Ecuador En tratamiento de aguas residuales Las esclusas El futuro Está en Guayaquil Guayaquil Ciudad de todos Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana